Hola soy Arbe y bienvenidos a mi canal, hoy os traigo este portabelas rústico a ver si os gusta como lo hago tenemos una base de una lámpara le he quitado el cable y ya la he lijado un poquito tenemos también estas planeras, esta un poquito más grande y esta un poquito más pequeña, me voy a decantar por la grande ya veréis, queda, yo creo que proporcionalmente queda mucho mejor más proporcionada con la base, aunque también se podría ponerla pequeña tenemos un pegamento, tenemos lija de 120 esta otra lijadora tenemos pintura acrílica blanco tiza y bueno vamos a ello vamos a abrir la pintura que ya la he utilizado un montón de veces y bueno esta un poquito turbia esto nada, simplemente ya veis removiendo la pintura con un palito vuelve al color que tenía que tiene que ser así más o menos limpiamos el palo aprovechar la pintura y separamos y bien, ahora simplemente cogemos la base de madera y le vamos a dar pintura le voy a dar solo una capa porque creo quiero que me quede muy rústica quiero que se vea que está desgastada y por eso solo una capa nada más ya les damos por todos los los recovecos seguimos con la pintura este es un tutorial muy sencillito simplemente tenéis que conseguir la base de una lámpara si no la tenéis vieja pues bueno las hay a vender y después pues una base para arriba yo he decidido por las flaneras que es también cosa que tenía por casa ya viejas para aprovecharnos un poquito esta vez no os traigo una vela aunque la veréis después ya en la base pero podéis ponerle desde una vela estrecha hasta una un poquito más gruesa seguimos aplicándole la pintura ya falta poco ya veis que no me mato mucho al pintarlo simplemente doy por todos lados y listo que no queremos que quede perfecta así más o menos queremos un estilo rústico de campo y ya lo último por la parte superior por aquí también bueno a partir de ahora voy a traeros no solo velas sino también portabelas incienso en unos meses tengo pensado meter algo de incienso natural hecho en casa y ya veréis que que bien va va a oler si los hacéis vosotros también terminamos de pintar así estirando la pintura por aquí tampoco es muy importante porque va a ir pegada a la base podríamos haber pegado primero la base y después pintar todo pero bueno lo hago así que también vale y al porta perdón a la flanera pues también le damos por todos lados pintura primero vamos a hacerlo solo por fuera después una vez esté unida a la base y bueno y se haya se haya secado y esté unida a la base pues la la pintaré también por dentro podríais dejarla sin pintar pero bueno no le queda mal el pintado por dentro bien ya ha secado han pasado unas cuantas horitas y vamos primero a desgastar esta pintura que hemos aplicado voy a cortar un trocito de lija contra la mesa ahí y le vamos a pasar la lija por la superficie no por toda sino que vamos a a centrarnos en en dejarla como desgastada solo algunos trozos veis se lija muy fácilmente me parece que ni siquiera voy a utilizar la la lijadora eléctrica por aquí también por la base así veis que quede vieja que quede desgastada vamos a doblar la lija para poder lijar mejor así hombre lo ideal sería encontrarte una base de pie de lámpera ya ya vieja para esto por aquí también ya queda poquito eh vamos cae perfectamente la pintura nos centramos en las zonas con relieve así limpiamos el polvo también os podéis ayudar de un trapito para limpiar el polvo ves como ha quedado el pie y ahora le vamos a pegar lo que es la flanera eh si no tenéis flanera pero tenéis un platito pequeño pues también podría quedar bien así de pegamento y vamos a ponerlo encima aquí ya ves que aún está oscura la la parte de interior de la flanera y la le pintamos ahora por todo el interior eh bueno que no os he dicho nada antes eh suscribíos si no lo habéis hecho darle al like si os gusta el tutorial eh si os suscribís activar la campanita para recibir cuando subo vídeo y bueno tengo comunidad y a ver si esta semanita me animo y ponemos algo o la que viene a ver a ver a ver hace tiempo que no hago una encuesta también quería poneros información sobre las velas en la comunidad a ver si encuentro un ratillo terminamos de pintar así también esta opción de dejar algún trocito sin pintar como si se hubiera saltado la la pintura bueno una vez terminado yo no la he barnizado pero podéis barnizarla con un spray al aire libre y también os quedaría muy bonito spray y barniz satinado y bueno espero que os esté gustando el resultado final como ha quedado le he puesto esta vela que ya habíamos hecho en uno de los tutoriales muchas muchas gracias por verme por haber llegado hasta aquí y chao y chao y chao